Estar en Cristo El nuevo amanecer A un día donde la armonía De la tierra vuelva a ser consonante Y se descubra el sentido De lo creado Estar en Cristo es dejar Que su luz se refleje en mí Y anunciar con mi vida El nuevo amanecer A un día donde la armonía De la tierra vuelva a ser consonante Y se descubra el sentido De lo creado Porque en Cristo Jesús Solo vale una nueva creación Te doy mi vida Señor Para que tu espíritu la renueve Y sean míos Tus pensamientos Y que tu luz me deje ver La realidad que hay en mi ser Y sean claros tus propósitos en mí Estar en Cristo es dejar Que su luz se refleje en mí Y anunciar Y anunciar con mi vida El nuevo amanecer A un día donde la armonía De la tierra vuelva a ser consonante Y se descubra Y se descubra el sentido De lo creado Porque en Cristo Jesús Solo vale una nueva creación Te doy mi vida Te doy mi vida Para que tu espíritu la renueve Y sean míos Tus pensamientos Y que tu luz me deje ver La realidad La realidad que hay en mi ser Y sean claros Tus propósitos En ti Porque en Cristo Jesús Solo vale una nueva creación Te doy mi vida Señor Señor Para que tu espíritu la renueve Y sean míos Tus pensamientos Y que tu luz me deje ver La realidad que hay en mi ser Y sean claros Tus propósitos En mí Te doy mi vida Te doy mi vida Te doy mi vida Te doy mi vida